No soy conocido por mi gracia, yo más bien puedo deprimir No soy dulce, soy bastante agrio, mírame sonreír Ahora de repente me emociona, vídeos de gatitos en la red Siento como todo se deforma, hice bien el porqué Me estoy saliendo del buen camino Y creo que me gusta ¡Ay no! ¡Me gusta! Me estoy saliendo del buen camino Y ahora duro escuchar a un gilguero cantar Todo aquello que ayer ya podrabas aguantar ¡Ach! ¿Qué va a pasar? Siempre me han trachado de intratable Por lo tanto mi actitud también Fue cuando me puse en modo amable Lo encontré y la cagué Me estoy saliendo del buen camino Y creo que me gusta ¡Oh no! ¡Me gusta! Me estoy saliendo del buen camino Y ahora no sé qué hacer, si gritar o correr Yo me quiero largar y no intento parar ¡Que me deje bajar! ¡Basta ya! Los perritos con lacitos, pulseritas de color Arcoiris, villancicos, Disney World, Idy Ior Una casa luminosa salvará a la humanidad Piruletas, algo azul ¡Mickey Mouse! ¡Navidad! Arcoiris de la guanarda Hasta un serie en un avión Conmigo, su madre viva Y un concierto de Don John ¡Oh! Me estoy saliendo del buen camino Y si ella insiste ¿Quién se resiste? Me estoy saliendo del buen camino Debería parar Intentar de aguantar Pero la chica es genial Y se quiere lanzar A intentarlo probar No sé cómo evitar ¡Qué mensaje del buen camino! ¡Basta ya! Gracias.